Efectivamente, para hoy en el juzgado B de mayor riesgo está previsto que se desarrolle la fase intermedia del caso La Línea. En este momento, pues la logística del Departamento de Seguridad de la Unión Judicial y las decisiones del juez es que ingresen los indicados al juzgado correspondiente y también entren los abogados defensores. A través de un listado, pues están tomando la asistencia de los abogados que defienden a los acusados como también de los mismos indicados. No se está permitiendo el ingreso de público en general, se están indicando de que el ingreso para ellos será posterior al ingreso del total de todos los acusados como también a los medios de comunicación se nos indicó de que al momento que finalicen de ingresar los y los acusados pues se nos estará permitiendo el ingreso a esta sala de audiencias donde también fue acomodado el lugar. Se colocaron aproximadamente 50 sillas divididas en la sala correspondiente para albergar a los acusados y ahí junto a sus abogados defensores también el lugar donde están el Ministerio Público y los querellantes. Para esta oportunidad, pues el Ministerio Público tendría que estar pidiendo que las personas se enfrenten a un debate oral y público. Sin embargo, pues se tiene conocimiento que esta diligencia se estará suspendiendo debido a una excusa que estará presentando el abogado del expresidente de la República, Otto Pérez Molina indicando que él tiene otra diligencia judicial en otro juzgado de mayor riesgo. La misma dinámica con Roxana Valdetti, quien se ha excusado en el proceso señalando que tiene audiencia en el caso Lago de Amatitlán. Estas circunstancias pueden provocar que la diligencia judicial se suspenda reprogramándola para otro día. La primera en ingresar al juzgado de mayor riesgo, pues Claudia Méndez, ex intendente de aduanas quien de manera muy atenta, pues solamente saludó a las personas ubicadas frente al juzgado de mayor riesgo e ingresó al juzgado. Seguidamente la acompañó su abogada defensora, tiempo que aprovechan los defensores jurídicos para poder hablar con sus patrocinados debido a que cuando visitan los centros carcelarios no tienen el tiempo suficiente para poder hablar con sus clientes respecto a la defensa jurídica que se harán ejerciendo en este proceso de mayor riesgo llamado La Línea. En la información compañeros, adelante estos días.